ánimo, 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 vámonos, vámonos, ya es temprano, hola, hola, hola ahorita va a ser inventario, no voy a hacer que alguien se nos quede Agua Ahí, Otoño Moreno, Noticios Televisa, y así Sí, para que lo reconozcan, ánimo Y puedes entrar si quieres, sí, pues está abierta la puerta, yo creo que sí Las aventuras de Tololo, invitado especial, Don Toño Moreno Por eso te castigan, gato, por andar diciendo de cosas Es usted gordo y feo, sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse, hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales Ni uno que otro deportivo, también de Rooney Ánimo, 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 hace frío, ahorita se les quita Luego alegas, doctor Venga sin cubre Deja pausarlas de portada del video Sin cubre No hombre, está pachurrada, ¿qué? Quiero mostrar uno La vida es bella todavía Y de bajada más Ahorita la subida va a ser buena, vamos a hacer seis Yo creo seis, un poquito más De bajada Esta pinche subidota De seis de regreso Vamos Kilómetro a dos Venga, venga, la vida es bella todavía Trabajadita más Ahí vamos, ahí vamos Este es el tunal Comunidad del tunal Rancho, rancho el tunal Puerta del cielo y próxima puerta espacial De aquí nació mi suegro y así Llegamos al consabido y nunca Muy conocido Estadio de Beis O campo de Beis Será Bueno, estadio tiene gradas Aquí juegan los pericos del tunal En la liga De la sierra Y así Ahí vamos Se dio toda la bajada Pero Ánimo, ánimo Venga, venga, venga La élite, venga Eso Kilómetro a cinco Ya mero, ya mero Venga Aquí vamos todavía La ahorita sí era bueno Chile Venga, venga, venga Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo Eso, eso, eso Ahí vengo, yo te veí casi los seis Ahí viene la élite Eso Venga, venga Y en la otra seis Ahora sí viene lo bueno Mucha gente dice que Que hay que hacer con las subidas Por resignarse Y darle Porque No hay de otra Ni modo que te den raiva Échale Sigue lo fácil Dice No hay de otra No hay de otra Si, ya sé Sí, ya sé Esto es el campo de vez de regreso Kilómetro nueve Falta tres Pero pura pincha subida Esto se va a estar bueno Ánimo No hay y medio Hijo de su pincha No se puede ni correr Por esta pincha subida Ahí va la subida Ahí vamos En la subida Todavía Todavía falta un chingo Dos kilómetros y medio De subida De esta madre Hijo Venga Diez kilómetros Ya no soltan dos De pincha subida Y ya Venga 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 Y ya venimos Ya no más nos falta cruzar esa montaña Venga 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 Ya no se metamos Toda esa Ya no más nos falta Toda esa subida No mames Y ya Venga Venga Un kilómetro Y ya Ahora sí ya Es ahí Ya La vueltita Once Once Trescientos Llevamos Ya llegamos Eso No hombre Frescas como lechugas Hijo de Sí Eleno le tuvo que echar ganas porque ya mero lo alcanzo No Tololo ya me voy a dejar atrás Sí se pudo Eh por eso ¿Cómo que me retiro? Sí 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 Vamos Déjale A mi vieja Y ahorita los alcanzo Ya 12K Y vamos a los gorditas Para recuperar Porque Ahorita nos vemos Corre por la sierra Es una manera legal de doparse Corre peando la cheve De ranas y carreras ha venido a informarle Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Es usted Gordo y feo Corre peando la cheve No se puede perder Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Que también se puede patreon y se puede perder Ghoya Es usted CC por Antarctica Films Argentina